Uno de los dos, ¿así puedo con un micrófono? Bien, perfecto. Buenas. Hola. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, la idea... Se le fue el tiempo, bueno, a ver. Bueno, la idea era ser un mono elegante, que funcione más bien para el día. No llegamos a hacer más de la mitad de las cosas que queríamos, porque esto, permiso, ¿eh? Sí. A ver. Vení porque de ahí no podés hablar, ¿eh? Pero explícalo así, allí. Iba a tener... Iba a tener como una especie de tabla ancha delante y una especie de tabla ancha atrás que generaba como la silueta para que no quede tan suelto. Y le íbamos a poner un aplique de tijeras, que bueno, las trajimos, pero no llegamos a hacerlo, que iba a ir en el medio. Bueno, claro, en 30 minutos hacer las tablas y las tijeras. Aparte yo los vi dibujar, hicieron el molde. O sea, era un poco que cuando tenés 30 minutos, medio que tenés que jugar a cortar y que bueno, más o menos que vaya. Sí, tenemos que aprender a trabajar en poco tiempo. El tiempo es algo que nos cuesta porque siempre tenemos como ideas que nos exigen un montón de tiempo y bueno, tenemos que aprender a limitar la idea para ir... Vamos a ver entonces qué dice el jurado. Comenzamos con Vero. Hola chicos, a ver... Los veo a ustedes, los escuché, me gustaba la idea. Lástima que aunque sea no pudieron coser una tijera. Porque aunque no estaba la tabla coser la tijera... Las estábamos por enganchar con alfileres de gancho, pero bueno. Bueno, hay que manejar un poquito el tema de los tiempos. Yo les voy a dar otra oportunidad, creo que se la merecen, porque me gustó las ideas que contaron, pero aprendan a manejar los tiempos porque no siempre se tiene una segunda oportunidad. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué dice Benito. Paco, Horacio, me gusta mucho la morfología de la prenda y me gusta mucho el concepto que iban a hacer. Hay que tener en cuenta los tiempos. Yo les voy a dar una oportunidad, para mí se quedan en el taller. Muchísimas gracias. Les van a dar una oportunidad por ahora. Vamos a ver qué dicen los jefes de taller. Fabián. Paco, Horacio, la verdad que el cuento que nos cuentan está bueno, es interesante, no es lo que vemos ahí claramente, pero me interesa y me gustaría ver un poco más, así que yo les doy un voto de confianza porque me quedé con la intriga. Así que, ¿estamos de acuerdo, Mati? Sí, estamos de acuerdo. Se quedan en el taller. Positivo, perfecto. Muy bien, vamos a ver qué dice Luisa. Bueno, para mí, sinceramente, tardaron mucho. A ver, creo que fueron muy ambiciosos para los 30 minutos, ahí no fueron muy inteligentes. Está bueno cómo se presentaron y cómo se vendieron y generan curiosidad. Entonces, por ahí les daría una segunda oportunidad por eso. ¿Tienen bueno, debatán? Yo también, yo también, yo le daría otra oportunidad porque, a ver, lo que veo es algo sin terminar, pero nos compraron, creo que, con lo que dijeron y con la idea que nos dijeron que tenían pensado hacer y me hubiera gustado ver más y quiero ver algo más. Entonces, para ustedes hay otra oportunidad. Perfecto. Vamos a ver qué dice el público. ¿Hasta ahora todos votos? Bueno, se queda en el taller el 49%. Se va del taller el 44%. Peleado, ¿eh? Estamos ahí. Y merece otra oportunidad el 7%. Son cinco positivos. Entonces, Paco y Horacio siguen participando del casting, ¿eh? Muy bien.